Muy buenas amigos y amigas de youtube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Howglass, como vieron en el mapa decidí anotar todos los cristales que están en esa isla para que no se me olviden, luego mientras estaba grabando, mientras iba a buscarlo, consultarlo, ya que podría resultar un poco incómodo en algunos sentidos. Así que, vamos para lo que nos toca, vamos a la pirámide del segundo caballero, Jig creo que se llama. Ya fuimos al templo de Miltar después de haber pasado por primera vez, después de pasar por un laberinto delgado. Pues aquí están muchos estalfos, sí, no es muy sobre seguro que el poder de Nery nos cubra, digo el poder de, sí, el de Nery, que es el espíritu de la sabiduría. Hay un dato bastante curioso sobre los espíritus que se manifiestan en hadas. Miltar, además de Tael, es el hada masculina de la saga, casi la mayoría de hadas son femeninas. Hace acompañantes. Casi nos dan los estalfos. Bueno, estamos en, bueno, al agua para todos. Tenemos que ir, voy a apuntar. Ups, menudo descuido. Me hizo daño, pero no tanto. Toma dinero para mí. No confío, no confío, voy a mirar. Por si las moscas, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Menudos reflejos, mando. Y listo. Entramos en el siguiente templo. Sí. No hay nada más que objetar al siguiente templo. Templo de Yi. Sí. Sia. Creo que así se llama. Yi. Uy, eso es todo cerca. Cuidado con esas piedras que ya me han dado una vez en el anterior capítulo. Uy. Me estoy contando con un semejante suerte. Como para pasar sin recibir daño. Pues. Bueno. Hablé muy pronto, ¿verdad? Aquí. Ups. Y me bajé. Qué bien. La curiosidad me hizo dar vueltas. Y sin... Apenas reaccionar. Y llegamos al lugar donde reposa el segundo caballero, Yi. El cuarto caballero se llamaba... Gary. El tercero, Mita. Y el segundo, Yi. Mi nombre es Yi. Y soy el segundo caballero. Custodiar la llave que mantiene la tierra sellada es mi cometido. Me sorprende que hayáis superado las trampas y los monstruos de este templo. No seré yo quien detenga a aquel que pretende volver a dormir a nuestro monarca. He aquí la llave del rey. Y lo conseguimos. Se dice que abre los secretos del reino Cobol. Para que no la pierdas, la pondremos en el inventario. De acuerdo. Llevaos esa llave y volved con el tercer caballero, Mita. Liberad el sello y volved a nuestro reino a su merecido esplendor de antaño. De acuerdo. Si mal no recuerdo, este reino ha estado hundido en el agua. Y si. Tenemos los huecos de las llaves llenos. La llave del sol. La llave fantasma. Y la llave del rey. Y listo. Y el reloj espectral está a su máximo. Hora de volver. Al templo de Mita. Eso estuvo cerca. Esta vez no me voy a entretener con los estalfos. Esta vez no. Este si. Porque se interpone en mi camino. Bueno, estos mini glimps. Nos dan rupias. Cuando los derrotamos. Así que vale la pena destruirlos. Bueno, además de rupias nos dan salud. Y volvemos al templo de Mita. Y regresamos al templo. Y con la llave en mano. Disponemos. A. Activar cualquier cosa. Que. A des. Velar cualquier. Secreto. Del. El secreto del reino cowboy. As. Hmm. Como me lo imaginé. La llave del rey. Ha roto el sello. Y la tierra ha vuelto a cobrar vida. Seguir este nuevo sendero. y marchar al encuentro de Q, el primer caballero, de acuerdo, pero hay algo que quiero conseguir antes de nada, es increíble, mira Jonathan, la isla ha cambiado, está cambiando de forma, ha salido a la superficie en la mitad de la isla antes de que estaba sumergida, la tierra comienza a florar, bajemos Jonathan, vale, pero aquí no, si no, que vamos a una cueva que hay por debajo, ups, casi caigo, casi me caigo, uy, bueno, le he dado nada más por casualidad, ups, y me tiré al agua, error de cálculo, dinero, dinero, y más vida, y dentro de ese cofre, el cristal de esta biblia, con este ya nos faltaría uno, sí, creo que marqué muy mal Mekio, boqué un poco al marcarlo en el mapa, pero bueno, lo importante es que lo marqué, aquí hay un cofre, veamos a ver de qué se trata, más dinero, bueno, no está mal, no era como, no era más para allá, pero se le agradece, no hay, vaya, la distancia, bueno, en fin, vamos por el, cofre que queda, aquí analizando el terreno, vamos, vamos, primero por los cristales que quedan, listo, a él se lo llamo yo, puzzle resuelto, antes de que me diera en lanzar a su hueso, listo, ya veo, ya entendí, de qué se trata, todo este asunto, y a rodar, plop, destruimos la piedra, ups, y me cae el agua, otra vez, un corazoncito, todo bien, veamos qué hay en ese cofre, otro cristal de sabiduría, y con eso ya tenemos todo completo, ya tenemos todos los 20, esta vez sí estuve preparado para conseguir los cristales, vamos a regresar, nada más por ir por el cofre que queda, o pensándolo bien, mejor lo dejaremos para después, surprise, bye bye, más cristales, ups, uní muy mal la ubicación, y llegamos al siguiente templo, templo de Q, no ese nombre me sonará, pero, quién sabe, o les sonarán a algunos, yo soy Q, el primer caballero, nunca pensé que un humano podría romper el sello de la isla, si, como decís, pretendéis derrotar al monstruo, os dejaré pasar, más antes, de superar cierta prueba, que os debe presentar, aceptad, pues el trato que os propongo, por qué no, entiendo, dejad pues que os explique, para entrar en el templo del rey, habréis de dibujar, el emblema secreto, en la puerta del corredor, hallad el emblema y podréis continuar, tendréis que resolver el emblema inscrito en la placa del corredor, yo os abriré la puerta, ahora, ponedos en camino, ok, creo que ya va siendo el mejor momento, para dejarlo por ahí, si les gustó, no duden en darle, un like, suscribirse, si todavía no lo están, activar la campanita, para recibir las notificaciones, y por qué no, compartir el video con sus amigos, eso es todo amigos, aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos, la próxima, hasta luego, ¡Gracias!